¡Prepárense! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Somos el grupo Sos de Oro! ¡Que pasaste en Sinaloa! Que hermosa, linda vas creciendo, como los capos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, tanto vacilando, canto enamorando con grande fervor Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Mi chiquitita, fin de no mirarme, volte muy contenta porque estoy aquí Esta manera que hicimos esta noche especial para nosotros Estamos en la Palinche, esta noche al menos es de oro Compa Alejandro Se vale bailar, se vale bailar Y yo, mi bien no puedo hacer, después de tres, si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Uno, 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 uno Y no costumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma ¡Cállese! 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 Dice, que tiene su querer, lo supe ayer Y sé también, que como a mí lo quiere Dímelo ahorita con tus hojitas y su cariño, mi amor entre pies Porque yo no sé perder, has de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar tiene que pasar sobre mi persona ¡Y como dice la cordial! ¡Saludito a la buena! ¡A la familia Galay! ¡Andrea! ¡A la señora Galay! ¡Más bien! ¡Dompa Galay! Dice, que tiene su querer, lo supe ayer Y sé también, que como a mí lo quiere Dímelo ahorita con tus hojitas y su cariño, mi amor entre pies ¡Amazon! ¡Ánimo, señor! ¡A la señora Galay! Porque yo no sé perder, has de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar tiene que pasar sobre mi persona ¡A la señora Galay! ¡Hoguera! 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 Por tu destino, me trajo a este esa tierra Donde el Pacífico es algo sin igual ¡Hoguera! ¡Hoguera! Es necesario, que toque sonreos Para cantarle un corrido más atrás ¡Hoguera! Cantar con toda mi alegrada ¡Hoguera! ¡Hoguera! Para esa gente que es muro corazón, a ver si llega mi canto a la montaña Y hasta en el palo se escuche mi canción Ay que bonito el paseo del seminario, ay que bonita también su catedral Acá hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy por ello, nacido aquí muy viejos, y si me paro les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de más atrás Esas mujeres que tienen por mujeres, aunque las rosas las pueden comparar Porque la roma que tiene los cabines, no tiene niñas y tiene algo más Y de esos hombres, no es que podría decirles, que son amigos y nobles de verdad Y si que olviden sus películas, que lindo es todo lo que hay más atrás Ay que bonito el paseo del seminario, ay que bonita también su catedral Aquí hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy dueño, nacido aquí muy viejos, y si me paro les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de más atrás Julio 70 me acompaña por las noches Un loco desvelado y solo piensa en el reproche Pero en mis perras ganas me dicen que ya te olvide, que soy mucho para ti El tonto que rojaba y te pedía que no te fueras Olvida que te vayas directito a la verga Y cuando te rechacen porque vean que eres su lebra Solo queda nada decir Gracias por enseñarme, no eres indispensable Ahora tu llora por mi Arriba hasta que tengas como el racista Arriba hasta que tengas como el racista Esa vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Hoy ya daré vuelta a la hoja Sacaré lo que me sorba de mi mente y las historias Hoy sus besos se me borran De sus ojos no verán ni una lágrima rodar ¿Cómo dice? Aquí no hay Tengo prohibido recordarla una vez más Yo le porto mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor no ha de encontrar Te va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida Aquí nadie va a llorar No más reina cuando me empiece a extrañar 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 Muchísimas gracias por el aplauso Está bonito No se preocupe